¿Qué es el equipo del tercer cuarto? No es lo mismo cuando llega el momento de la competición y te sientes atenazado y sobre todo se te paralizan las piernas, está claro que si te meten 55 puntos no ganas a nadie, creo que en nuestros dos primeros cuartos, al margen sobre todo de que no hemos controlado el ritmo de Mil Palacio y en la segunda parte creo que eso es lo que hemos parado y ellos no han podido jugar, se ha notado un equipo ansioso, un equipo precipitado, hemos fallado 6-7 contraataques solos, hemos cometido errores, nuestra defensa no tenía energía, no tenía pierna, no tenía actividad, era muy fácil anotar para ellos, aparte que nos tenemos que volver a ganar el respeto, pues si gente en otra situación a lo mejor venía o vendría muchos equipos diciendo, hostia, que vamos a Valencia es muy difícil, ahora estamos en una situación complicada, donde tenemos que volvernos a ganar el respeto, donde tenemos que volver a levantar la ilusión de la gente, donde poco a poco tenemos que volver a llenar el pabellón y había que hacer un primer paso, que era ganar un partido. Creo que lo hemos conseguido, yo valoro sinceramente y como persona que está con ellos 24 horas el esfuerzo que han hecho los jugadores, cuando se han visto abajo del todo y que ya los siguientes pasos son cosas muy malas, haber dado ese paso adelante, creo que todos, nadie ha medido el esfuerzo, nadie ha medido si tenía dolores o no, hay jugadores que no se están sintiendo cómodos y lo estamos intentando empujar, pero no consiguen tener ese disfrute que al final genera este juego. Y ya te digo, es una victoria con un equipo bipolar, como hemos sido nosotros, una primera parte para tirarnos a los leones y una segunda parte donde hemos sacado el león, como decía Moncho. Creo también que siempre digo lo mismo, hay que valorar esta liga, yo creo que Obrador es un equipo muy trabajado, un equipo que había ganado más cuartos que perdidos en esta liga, un equipo que había competido contra todos los equipos, los grandes, los pequeños, los del medio, pero bueno, queremos, ojalá esto sea un punto de inicio, de quitarnos mucha mochila, de poder trabajar con ese ritmo que hemos tenido en la segunda parte, de no pensar mucho y ejecutar, jugar con más seguridad. Está claro que queremos sumar jugadores, vamos a ver si algún juego que está un poquito colgado lo metemos y al final la fuerza del grupo, o el estar todos juntos lo conseguiremos, ¿no? Entonces, esto es mi resumen de partido, más allá del baloncesto que se haya podido ver, que es un partido de muchas emociones, de muchas sensaciones y bueno, pues vamos a ver si somos capaces que la primera parte sea el final de un Valencia y que la segunda parte sea el principio de otro Valencia. Nosotros, en esta situación que nos encontramos, tenemos que cogernos a cosas positivas, ¿no? Yo creo que hacer en 10 minutos 22-0, 22-3, pues bueno, significativo de que no queremos morirnos, no queremos caernos, de que queremos, de que ahora vamos a creer que también podemos y de que la situación, pues bueno, era complicada. Son seres humanos, son, ya te digo, jueves que no se han visto mucho en situaciones negativas. Un equipo joven, yo entiendo perfectamente, pues que la afición tenga ahora mismo la decepción que tiene con el equipo, con todo el mundo que formamos parte del equipo, pero bueno, somos nosotros lo que tenemos que reenganchar nuestro baloncesto a la gente y intentar tener una línea de trabajo. Vamos a ver si es cierto de que ese descanso sea un punto de inflexión, porque lo que no podemos ahora es que la segunda parte haya sido un espejismo. Vamos a intentar que sea un poco nuestro espejo, vamos a intentar mañana volver a entrenar duro y entrenar bien y pasado volver a entrenar duro y entrenar bien, y el domingo ser competitivos otra vez contra Canarias y a ver si podemos volver a sumar una nueva victoria y venir a la Fonteta con mejor sensación y con mayor predisposición de todo el mundo de empujar el equipo hacia arriba. Yo nunca he tenido duda de eso. Yo trabajo con el equipo 24 horas y tengo cero dudas, todo lo contrario. El equipo quiere que estemos juntos y vamos a ver si lo conseguimos, pero de eso no tengo ninguna duda y el que lo pueda tener sabe que no sale de dentro del grupo. Nos tenemos que volver a ganar el respeto en todo. Nos tenemos que volver a ganar el respeto de que queremos ganar y estar arriba con el estamento arbitral, con los rivales, con la liga, con nuestra afición, con nuestros dirigentes. Nos tenemos que volver a ganar el respeto, pero sí que es cierto de que ha habido hoy situaciones que son muy claras, pero ahora mismo no nos ayuda a nadie. Y ahora mismo tenemos que ser solo nosotros los que salgamos con mentalidad y sufriendo. Es decir, no vamos a volver a ser felices si no sufrimos. El equipo ha demostrado que quiere sufrir y vamos a ver si podemos seguir esta línea. Según qué prestaciones hagamos. Hacemos las de la primera parte, no podemos ganar en Valencia, no en Canarias, no podemos ganar a nadie. Si somos los de la segunda parte, podremos ganar en Vitoria, como lo hemos hecho, podremos ganar a Unicaja, como lo hemos hecho, y podremos ir a Canarias e intentar trabajar por ganar el partido. Y yo no voy a volver loco el equipo con la Copa. Yo voy a intentar ganar el siguiente partido. Y la suma de partidos, si no lo merecemos, no nos dará la coma. Ya tiene el equipo bastante angustia, ya tiene el equipo bastante sufrimiento, ya tiene bastante el equipo problemas físicos. A día de hoy hay un dato que yo creo que desconocéis. Entre todos los jugadores se han perdido 45 partidos esta temporada. 45 partidos que han faltado jugadores del Valencia Basket. No lo sabéis. Nosotros llevamos un control de todas las situaciones. Imagínate los entrenamientos que se han perdido esos jugadores. Imagínate con cómo estamos trabajando. Hoy ha jugado un jugador 30 minutos que lleva dos meses parado como Víctor Claver. Y quería engancharse a las bombillas. Entonces, esto es trabajo, esto es trabajo. Y ahí qué ropa. Vamos a ver si hemos quitado la lacra mental. Vamos a ver si ahora vamos incorporando energía. Y el equipo ha entrenado 29, 30, 31 y 1. Y sabía que tenían que entrenar. No ha habido una mala cara. Sabía que quería entrar porque este equipo quiere salir de donde está. No disfruta de donde está. No es un equipo de sinvergüenzas. No es un equipo de gente que ha venido nada. Es que Valencia paga bien. Es un equipo que ha venido para crecer. Un equipo que ha venido para ganar. Que está muy jodido la cosa. Pues claro que está muy jodido la cosa. Que nos hemos metido nosotros. Nosotros y las circunstancias. Pero hay realidades que son excusas. Se pueden coger como excusas. Hay datos que son razones. Mis jugadores se han perdido 45 partidos oficiales. Eso es una auténtica barbaridad. Eso no existe. Y queremos competir. Y queremos competir. Y queremos competir. Y mañana vamos a entrenar al margen de lo que ha pasado hoy. Y esa es la línea que va a coger el equipo. Si se puede, nos deja. Pues lo intentaremos. Lo intentaremos hacer. Y si no, pues que tengamos la conciencia tranquila. Cosa que el equipo en el descanso no podía tener la conciencia tranquila. Tenía que sacar ese veneno que tenía dentro. Vamos a ver si ese veneno está quitado. Y ahora podemos jugar a baloncesto un poco más tranquilos. No es mi responsabilidad ese tema. Tengo muchas situaciones para sacar y para intentar ganar el partido que hemos jugado hoy. Para intentar levantar este equipo. Un entrenador que cree ciegamente en sus jugadores porque piensa que sus jugadores creen ciegamente en él. Con lo cual sería una debilidad por mi parte pensar o ser egoísta en mí. Yo vine aquí para hacer un trabajo, para empujar a mi club. Para mí esto no es un trabajo. Esto es mi club. Siento como parte de este club. Y las situaciones que me han enseñado que lo que no depende de ti no lo piensas.